amigos buenas tardes yo soy gaby light y hoy les voy a enseñar a preparar un hermoso y rápido adorno frutal espero y sean de su agrado y a continuación los ingredientes y vamos a ocupar amigos cortadores de flores como estos varios cortadores de varias formas este es un trigo este es un corazón pequeño vamos a ocupar brochetas palillos son 11 fresas un trozo de jícama para la flor del centro un trozo de lechuga un contenedor como de 12 centímetros de diámetro es un trozo de mango plátano y manzana ok entonces para este centro se necesitaron 11 fresas son seis flores de mango dos tréboles de manzana son cuatro corazones de plátano y el centro que es una jícama en flor aparte lleva el trozo de lechuga que va a embonar al contenedor y así seguiremos el paso a paso vean amigos que rápido es hacerlo el centro floral bueno no es floral centro frutal rapidísimo en poquitos pasos y poquititos ingredientes entonces aquí empecé a colocar las fresas volvemos a poner las las que faltan esto es muy fácil amigos ya metí la lechuga a su lugar vean es es ponerse a trabajarlo y hacerlo rápido queda muy bonito muy fácil de hacer ver muy bien para estos palitos que de los palillos un poquito inclinaditos para que entre en perfecto a su lugar ahora sí perfecto vean que bien se ven las lavadas las perdón las fresas están lavadas y desinfectadas vean entonces continuamos vamos a poner los pequeños platanitos en forma de corazón vamos a poner los de cada extremo uno uno dos igual de este lado ponemos los dos uno 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 muy bien amigos ahora pondremos los manguitos y va un extremo uno 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 va el otro y va el otro extremo acá y así sucesivamente y ahorita les mostraré vean que chulo como va quedando bueno amigos aquí tenemos nuestro centro ya terminado vean que lindo está vean que hermoso quedó nuestro centro de la primavera nuestro centro frutal rapidísimo de hacer económico espero que sea de su agrado amigos yo soy Gaby Light espero que sigan viendo mis videos que se suscriban a mi canal que suban manitas arriba que toquen la campanita amigos para estarnos viendo en nuestros videos y que estemos en contacto por favor espero que les guste amigos y buenas tardes hasta luego nos vemos en el próximo video